Amor Me doy a ti, a tus pies Vengo a ti Con mis cargas vengo Vengo a ti Tú eres mi sustento Dios Torre fuerte eres mi vida Eres mi fiel compañía Hoy vengo a ti Con mis cargas vengo Vengo a ti Tú eres mi sustento Dios Torre fuerte eres mi vida Solo tú Jesús Eres mi fiel compañía Rey Sobre toda enfermedad Rey Sobre toda enfermedad Tú eres Rey Sobre toda circunstancia Sobre todas mis batallas Tú eres Rey Tú eres Rey Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Vengo a ti Con mis cargas Con mis cargas vengo Vengo a ti Tú eres mi sustento Dios Corre fuerte eres mi guía Y eres mi fiel compañía Y eres mi fiel compañía Rey Rey Sobre toda tempestad Rey Sobre toda enfermedad Tú eres Rey Tú eres Rey Sobre toda circunstancia Sobre todas mis batallas Tú eres Rey 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 Sobre toda tempestad Rey Sobre toda tempestad Sobre toda enfermedad Tú eres Rey Sobre toda circunstancia Sobre todas mis batallas Tú eres Rey Tú eres Rey Tú eres Rey 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 Sobre todo eres Rey Rey Sobre toda tempestad Tú eres Rey 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 de autoridad Sí Sí Soberado Eres Tú Jesús Sobre tu vida Sobre tu vida Sobre tu vida Sobre tu vida Eres Rey Sobre mis batallas Sobre caos Circunstancias Eres Rey Sobre toda mi tempestad Eres rey, estoy Sobre ti Estar en el rey Eres rey Solo tú Tú eres rey, tú eres rey De que eres rey No te merezco Tú eres rey Estar en el rey De mi vida Porque no te merezco Por ti Tu eres rey voz